¿Estás buscando crear subtítulos a un video al estilo archivo SRT? Hace un par de meses YouTube está incentivando a que a nuestros videos o al de nuestros clientes le agreguemos subtítulos en otro idioma aparte del idioma nativo en el que está grabado. Una forma sencilla es descargar el subtítulo que automáticamente te genera YouTube al video que vas a trabajar y luego de un par de pasos que te voy a explicar en este tutorial vas a poder tener varios idiomas en tu video y eso va a generar mayor visibilidad para varios países. Mi nombre es Sebastián Bissner y te invito a que veas este tutorial en forma completa porque al final, bien al final, vamos a ir con unos regalos así que te doy la bienvenida y nos ponemos a trabajar. Si tienes dudas al respecto me dejas un comentario y yo personalmente te lo voy a responder. Muy bien, en este caso están viendo lo que es YouTube Studio para mi canal y lo primero que van a hacer es acceder a la sección de contenido donde están en la lista de todos los videos que fueron subiendo. Hacemos clic, nos muestran los videos y por ejemplo yo voy a trabajar un video que todavía no le he agregado subtítulos en otros idiomas solamente tiene el que YouTube en forma automática le genera, en español en mi caso. Van a hacer lo siguiente, vamos a hacer clic sobre el video, nos despliega esta pantallita donde es la parte de detalles y fíjense que acá a la izquierda figura lo que son los subtítulos. Hacemos clic y solamente me dice que tengo en idioma español lo que sería publicado automáticamente por el mismo YouTube. Y acá me van a prestar mucha atención entonces los pasos que vamos a hacer. Primer paso, hacemos clic en estos tres puntitos que están acá a la derecha, nos deja descargar los subtítulos con distinto formato, en este caso vamos a utilizar el formato SRT. Hacemos clic, nos pregunta dónde queremos descargar, en mi caso yo lo voy a descargar en el escritorio, lo baja con una extensión .srt como queríamos y le ponemos guardar. Vamos a abrir el archivo para revisarlo y fíjense cómo está ya descargado con los tiempos. Esto es muy importante porque le ayudamos de alguna manera a YouTube a interpretar en qué momento va cada subtítulo. Un detallecito que les aconsejo es que revisen lo que serían los subtítulos por si detectan algún error, porque no siempre tal vez pronunciaron mal alguna palabra y si lo interpretó mal la inteligencia artificial de YouTube. Por ejemplo, en mi caso mi apellido se pronuncia Wissner, se escribe distinto, se escribe de la siguiente manera, pero la inteligencia artificial interpretó por la pronunciación. Entonces en ese caso lo corregí, le vamos a poner archivo, guardar y llámelo, guarda el archivo SRT con la modificación. Muy bien, ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a una página que te traduce en forma online este subtítulo que está en español al idioma que nosotros queremos que pase. En mi caso yo lo voy a pasar hacia inglés, que es el segundo idioma que más ven mis videos, pero tengan presente que este proceso lo pueden hacer para la cantidad de idioma que ustedes quieran. Insisto, lo voy a mostrar en inglés para no ser tan extenso el video. Antes de ir a esa página te hago una pregunta. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya activaste la campanita? Porque de esa manera te vas a enterar de los próximos tutoriales. Y sobre todo porque se vienen muy, muy interesantes premios para aquellos que son suscriptores. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita y que me dejes un buen comentario en la cajita acá abajo. Muy bien, en este caso la página que yo voy a utilizar para hacer la traducción online es la que están viendo en pantalla. Sería el traductor de subtítulos, haciendo la traducción en español del nombre. Les dejo en el primer comentario fijado en la descripción el acceso a esta página. Igual, hay un montón, si buscan en Google lo que son traductores de subtítulos, hay un montón. Les voy a compartir esta que he utilizado, pero no quiere decir que sea la única que van a encontrar. Muy bien, estando en la página voy a bajar un poquitito. Fíjense que tiene un montón de publicidad, obviamente es una forma de monetizar este servicio que es gratuito. Si bajan un poquitito, acá hay un botón que dice subir, vamos a hacer clic. Nos pregunta cuál es el archivo, voy a buscar el archivo que yo descargué e hice la modificación del archivo SRT. Una vez que lo elijo, fíjense que acá ya me sube el tamaño del archivo, el formato y le vamos a poner siguiente. Bajamos un poquitito y fíjense, esto es muy importante que nos dice traducir. Seleccione el idioma final y luego haga clic en el botón para traducir. Hacemos clic en seleccionar idioma, vamos a buscar inglés. Muy bien, y le ponemos acá abajo traducir. Esperamos unos segundos y nos dice, ¿le gustaría editar los subtítulos o directamente descargarlo? En nuestro caso vamos a descargarlo porque ya lo habíamos editado igual. Si tiene un poco de comprensión, en este caso de inglés, revísenlo, el subtítulo que van a descargar, para en todo caso comprobar lo que sería la congruencia de la traducción. Yo en mi caso le voy a poner cancelar para descargarlo directamente. Me pone descargar. Bajamos acá donde dice, solo llévame a descargar. Obviamente pueden hacer una donación a esta página para agradecer de alguna manera el servicio gratuito. Vamos a descargar, es un archivo zip que dentro viene el subtítulo en formato también srt. Descargamos. Muy bien, acá tengo el archivo que descargué. Les sugiero siempre que revisen con antivirus por alguna tranquilidad de ustedes. Muy bien, como detectó que no hubo problemas, botón derecho y le ponemos extraer en y el nombre de la carpeta que ya viene por defecto. Vamos dentro de la carpeta y si se pueden fijar, aparece el archivo con el mismo nombre que habíamos descargado en su momento. Acá viene un secretito, hacen para cambiar el nombre y le agregan al final, por ejemplo, guión bajo en que sería English. Le damos OK, tocando afuera un Enter. Y este archivo es el que vamos a subir entonces como subtítulo en inglés. De qué manera volvemos a nuestro YouTube Studio y nos dice añadir idioma. Hacemos clic, nos pregunta cuál es el idioma, vamos a buscar en este caso inglés. Muy bien. Nos dice subtítulos y títulos de descripción. Esto pueden usar el traductor de Google para hacerlo, lo que sería el título y la descripción del video. No hay ningún inconveniente. Pero acá es donde vamos a subir entonces este archivo que tiene los subtítulos cronometrado con el tiempo para que YouTube interprete en qué momento va cada subtítulo. Podemos añadir. Fíjense que tiene opciones y nos dice subir archivo. Hacemos clic. Obviamente nuestro archivo es con tiempos. Le ponemos continuar. Buscamos el archivo el cual habíamos descargado ya con la traducción en inglés. Le ponemos abrir. Esperamos unos segundos. Y fíjense cómo interpretó los tiempos y la traducción. E incluso me tomó bien el apellido tal cual yo hice la modificación. Luego le ponemos publicar. Y de esa manera ya directamente YouTube subió los subtítulos en inglés que descargamos el original traducido en forma automática por el mismo YouTube. Lo llevamos a traducir en forma online y lo volvimos a subir a ese archivito pero ya con la traducción. De esa manera pueden subir en muchos idiomas y eso le genera la posibilidad de que encuentren su video no solamente en español como es mi caso sino en inglés, en francés, portugués. Bien, ustedes sabrán. ¿Qué les pareció amigo? ¿Les gustó la idea, la técnica? Bueno, se los sugiero que lo hagan. Sé que tal vez tienen muchos videos y deberían tomarse el trabajo pero les va a favorecer y les va a fortalecer la visibilidad de su canal. Y es algo que YouTube premia mucho cuando tienen subtítulos en otros idiomas aparte del que por defecto fue grabado el video. Para ir terminando les quiero comentar que tengo un par de regalos para ustedes. Pero antes renovarle esto de suscribirse al canal, de activar la campanita y sobre todo dejarme un buen comentario diciendo a ver qué tal le pareció la técnica. Qué tal le pareció el video y obviamente si tienen alguna duda o consulta. Vamos con tres regalos. El primero es un ebook para aquellos que les gusta la fotografía con el celular. Bueno, tengo un ebook con consejos para la fotografía con celular que les va a servir muchísimo para lograr fotos muy muy profesionales. El segundo ebook es una guía con siete estrategias de marketing digital que pueden aplicar a sus negocios. Y por último les quiero regalar un ebook donde van a conocer 77 ideas de productos digitales que pueden vender en internet, en forma online. Y de así generar ingresos con la comodidad de estar en su casa o manejarse directamente con un celular y una conexión en internet. Bueno, esa es una forma muy muy cómoda para generar ingresos. ¿Sí? 77 ideas de productos digitales lo encuentran a los tres regalos en la descripción. Pero sobre todo en el enlace del primer comentario fijado que voy a dejar en este video. Les invito a que vean los videos que YouTube, si es que están en la plataforma YouTube, viendo este video, les va a sugerir. Y les agradezco su tiempo. Hasta luego.